El collar, un cuento de Gui de Maupassant. Era una de esas hermosas y encantadoras criaturas, nacidas como por un error del destino en una familia de empleados. Carecía de dote y no tenía esperanzas de cambiar de posición. No disponía de ningún medio para ser conocida, comprendida, querida, para encontrar un esposo rico y distinguido. Y aceptó entonces casarse con un modesto empleado del Ministerio de Instrucción Pública. No pudiendo adornarse, fue sencilla, pero desgraciada, como una mujer obligada por la suerte a vivir en una esfera inferior a la que le corresponde. Porque las mujeres no tienen casta ni raza, pues su belleza, su atractivo y su encanto le sirven de ejecutoria y de familia. Su nativa firmeza, su instinto de elegancia y su flexibilidad de espíritu son para ellas la única jerarquía, que iguala a las hijas del pueblo con las más grandes señoras. Sufría constantemente, sintiéndose nacida para todas las delicadezas y todos los lujos. Sufría contemplando la pobreza de su hogar, la miseria de las paredes, sus estropeadas sillas, su fea indumentaria. Todas estas cosas, en las cuales ni siquiera había reparado ninguna otra mujer de su casa, la torturaban y la llenaban de indignación. La vista de la muchacha bretona, que le servía de criada, despertaba en ella pesares desolados y delirantes ensueños. Pensaba en las antecámaras mudas, guarnecidas de tapices orientales, alumbradas por altas lámparas de bronce, y en los dos pulcros lacayos de calzón corto, tomidos en anchos sillones, amodorrados por el intenso calor de la estufa. Pensaba en los grandes salones colgados de sedas antiguas, en los finos muebles repletos de figurillas inestimables, y en los saloncillos coquetones, perfumados, dispuestos para hablar cinco horas con los amigos más íntimos, los hombres famosos y agasajados, cuyas atenciones ambicionan todas las mujeres. Cuando a las horas de comer, se sentaba delante de una mesa redonda, cubierta por un mantel de tres días, frente a su esposo que destapaba la sopera, diciendo con aire de satisfacción, ¡Ah! ¡Qué buen caldo! ¡No hay nada para mí tan excelente como este! Pensaba en las comidas delicadas, en los servicios de plata resplandecientes, en los tapices que cubren las paredes con personajes antiguos y aves extrañas dentro de un bosque fantástico. Pensaba en los exquisitos y selectos manjares, ofrecidos en fuentes maravillosas, en las galanterías murmuradas y escuchadas con sonrisa de finge, al tiempo que se paladea la sonrosada carne de una trucha o un alón de faizán. No poseía galas femeninas, ni una joya, nada. Absolutamente nada. Y sólo aquello de que carecía le gustaba. No se sentía formada sino para aquellos goces imposibles. ¡Cuánto habría dado por agradar, ser envidiada, ser atractiva y asediada! Tenía una amiga rica, una compañera de colegio a la cual no quería ver con frecuencia, porque sufría más al regresar a su casa. Días y días pasaba después llorando de pena, de pesar, de desesperación. Una mañana el marido volvió a su casa con expresión triunfante y agitando en la mano un ancho sobre. Mira, mujer, dijo, aquí tienes una cosa para ti. Ella rompió vivamente la envoltura y sacó un pliego impreso que decía El ministro de instrucción pública y señora ruegan al señor y a la señora Loicel les hagan el honor de pasar a la velada del lunes 18 de enero en el hotel del ministerio. En lugar de enloquecer de alegría como pensaba su esposo, tiró la invitación sobre la mesa murmurando con desprecio. ¿Qué haré yo con eso? Creí, mujercita mía, que con ello te procuraba una gran satisfacción. Sales tan poco y es tan oportuna la ocasión que hoy se te presenta. Te advierto que me ha costado bastante trabajo obtener esa invitación. Todos la buscan, la persiguen, son muy solicitadas y se reparten pocas entre los empleados. Verás, allí a todo el mundo es oficial. Clavando en su esposo una mirada llena de angustia, le dijo con impaciencia. ¿Qué quieres que me ponga para ir allá? No se había preocupado él de semejante cosa y balbuceó, pues el traje que llevas cuando vamos al teatro me parece muy bonito. Se cayó, estupefacto, atontado, viendo que su mujer lloraba. Dos gruesas lágrimas se desprendían de sus ojos lentamente para rodar por sus mejillas. El hombre murmuró. ¿Qué te sucede? ¿Pero qué te sucede? Más ella, valientemente, haciendo un esfuerzo, había vencido su pena y respondió con tranquila voz, enjugando sus lágrimas. Nada, que no tengo vestido para ir a esa fiesta. Da la invitación a cualquier colega cuya mujer se encuentre mejor provista de ropa que yo. Él estaba desolado y dijo. Vamos a ver, Matilde, ¿cuánto te costaría un traje decente, que pudiera servirte en otras ocasiones? Un traje sencillito. Ella meditó unos segundos, haciendo sus cuentas y pensando a sí mismo en la suma que podía pedir sin provocar una negativa rotunda y una exclamación de asombro al empleadillo. Al fin respondió Titubian, no lo sé con seguridad, pero creo que con cuatrocientos francos me arreglaría. El marido palideció, pues reservaba precisamente esa cantidad para comprar una escopeta, pensando ir de casa en verano a la llanura de Nanterre, con algunos amigos que salían a tirar a las alondras los domingos. Dijo, no obstante, bien, te daré los cuatrocientos francos, pero trata de que tu vestido luzca lo más posible, ya que hacemos el sacrificio. El día de la fiesta se acercaba y la señora Loacel parecía triste, inquieta, ansiosa. Sin embargo, el vestido estuvo hecho a tiempo. Su esposo le dijo una noche, —¿Qué te pasa? Te veo inquieta, pensativa desde hace tres días? Y ella le respondió, —Me disgusta no tener ni una laja, ni una sola joya que ponerme. Pareceré de todos modos una miserable. Casi, casi me gustaría no ir a ese baile. —Ponte unas cuantas flores naturales, replicó él. Eso es muy elegante, sobre todo en este tiempo. Y por diez francos encontrarás dos o tres rosas magníficas. Ella no quería convencerse. No hay nada tan humillante como parecer una pobre en medio de mujeres ricas. Pero su marido exclamó, —¡Qué tonta eres! Anda a ver a tu compañera de colegio, la señora de Forestier, y ruégale que te preste unas alhajas. Eres bastante amiga para tomarte esa libertad. La mujer dejó escapar un grito de alegría. —¡Tienes razón! ¡No había pensado en eso! Al día siguiente fue a la casa de su amiga y le contó su apuro. La señora Forestier fue a un armario de espejo, cogió un cofrecillo y lo sacó. Lo abrió y dijo a la señora de Loacel, —¡Escoge, querida! Primero vio brazaletes, luego un collar de perlas, luego una cruz veneciana de oro, primorosamente construida con piedras. Se probaba aquellas joyas ante el espejo, vacilando, no pudiendo decidirse a abandonarlas, a devolverlas, y preguntaba sin cesar, —¿No tienes ninguna otra? —Sí, mujer, dime qué quieres. No sé lo que a ti te agradaría. De repente, vio en una caja de raso negro un soberbio collar de brillantes, y su corazón empezó a latir de un modo inmoderado. Sus manos temblaron al tomarlo. Se lo puso, rodeando con él su cuello, y permaneció en éxtasis contemplando su imagen. Luego preguntó, vacilante llena de angustia, —¿Quieres prestármelo? —No quisiera llevar otra joya. —Sí, mujer. Abrazó y besó a su amiga con entusiasmo, y luego escapó con su tesoro. Llegó el día de la fiesta. La señora de Loacel tuvo un verdadero triunfo. Era más bonita que las otras, y estaba elegante, graciosa, sonriente, y loca de alegría. Todos los hombres la miraban, preguntaban su nombre, y trataban de serle presentados. Todos los directores generales querían bailar con ella. El ministro reparó en su hermosura. Ella bailaba con embriaguez, con pasión, inundada de alegría, no pensando ya nada en más que en el triunfo de su belleza. En la gloria de aquel triunfo, en una especie de dicha formada por todos los homenajes que recibía, por todas las admiraciones, por todos los deseos despertados, por una victoria tan completa y tan dulce para un alma de una mujer. Se fue hacia las cuatro de la madrugada. Su marido, desde medianoche, dormía en un saloncito vacío junto con otros tres caballeros cuyas mujeres se divertían mucho. Él le echó sobre los hombros el abrigo que había llevado para la salida, modesto abrigo de su vestir ordinario, cuya pobreza contrastaba extrañamente con la elegancia del traje de baile. Él ya lo sintió y quiso huir para no ser vista por las otras mujeres que se envolvían en ricas pieles. ¿Lo es él? La retuvo diciendo Espera, mujer, vas a resfriarte a la salida. Iré a buscar un coche. Pero ella no le oía y bajó raudamente la escalera. Cuando estuvieron en la calle no encontraron coche y se pusieron a buscar dando voces a los cocheros que veían pasar a lo lejos. Anduvieron hacia el Sena desesperados, tiritando. Por fin pudieron hallar una de esas vetustas berlinas que solo aparecen en las calles de París cuando la noche cierra, cual si les avergonzase su miseria durante el día. Los llevó hasta la puerta de su casa situada en la calle de los mártires y entraron tristemente en el portal. El hombre pensaba apesumbrado en que a las diez había de ir a la oficina. La mujer se quitó el abrigo que llevaba echado sobre los hombros pero de repente dejó escapar un grito. Su esposo ya medio desnudo le preguntó ¿Qué tienes? Ella se volvió hacia él acongojada. Tengo tengo balbuceo que no encuentro el collar de la señora de Forestier. Él se rió sobrecogido ¿Eh? ¿Cómo? ¡No es posible! Y buscaron entre los adornos del traje en los pliegues del abrigo en los bolsillos en todas partes no lo encontraron. Él preguntaba ¿Estás segura de que lo llevabas al salir del baile? Sí lo toqué al cruzar el vestíbulo del ministerio pero si lo hubieras perdido en la calle lo habríamos oído caer. Debe estar en el coche. Sí, sí es probable ¿Te fijaste qué número tenía? No ¿Y tú? ¿No lo miraste? No Se contemplaron aterrados Loacén se vistió por fin Voy dijo a recorrer a pie todo el camino que hemos hecho a ver si por casualidad lo encuentro y salió Ella permaneció en traje de baile sin fuerzas para irse a la cama desplumada en una silla sin lumbre casi helada sin ideas casi estúpida Su marido su marido volvió hacia las 7 no había encontrado nada fue a la prefectura de la policía a las redacciones de los periódicos para publicar un anuncio ofreciendo una gratificación por el hallazgo fue a las oficinas de las empresas de coches a todas partes donde podía ofrecérsele alguna esperanza Ella guardó todo el día con el mismo abatimiento desesperado ante aquel horrible desastre con el mismo abatimiento desesperado ante aquel horrible desastre Loacel regresó por la noche con el rostro demacrado pálido no había podido averiguar nada Esmenester dijo que escribas a tu amiga enterándola de que has roto el broche de su collar y que lo has dado a componer así ganaremos tiempo Ella escribió lo que su marido le decía Al cabo de una semana perdieron hasta la última esperanza y Loacel envejecido por aquel desastre como si de pronto le hubieran caído cinco años encima manifestó Es necesario hacer lo posible por reemplazar esa alhaja por otra semejante Al día siguiente llevaron el estuche del collar a casa del joyero cuyo nombre se leía en su interior El comerciante después de consultar sus libros respondió Señora no salió de mi casa collar alguno en ese estuche que vendí vacío para complacer a un cliente Anduvieron de joyería en joyería buscando una alhaja semejante a la perdida recordándola describiéndola tristes y angustiosos Encontraron en una tienda del Palais Royal un collar de brillantes que les pareció idéntico al que buscaban valía cuarenta mil francos y regateándolo consiguieron que se lo dejaran a treinta y seis mil rogaron al joyero que se los reservase por tres días poniendo por condición que les daría por él treinta y cuatro mil francos si se lo devolvían porque el otro se encontraba antes de fines de febrero Loacel poseía dieciocho mil que le había dejado su padre pediría prestado el resto y efectivamente tomó mil francos de uno quinientos de otro cinco mil luises de allí tres de allá hizo pagarés adquirió compromisos ruinosos tuvo tratos con usureros de toda clase de prestamistas se comprometió para toda la vida firmó sin saber lo que firmaba y sin detenerse a pensar y espantado por las angustias del porvenir por la horrible miseria que los aguardaba por la perspectiva de todas las privaciones físicas y de todas las torturas morales se fue en busca del collar nuevo dejando sobre el mostrador del comerciante treinta y seis mil francos cuando la señora de Loacel devolvió la joya a su amiga esta le dijo un tanto displicente debiste devolvermelo antes porque bien pude yo haberlo necesitado no abrió siquiera el estuche y eso lo juzgó la otra una suerte si notara la sustitución que supondría no era posible que imaginara que lo habían cambiado de intento la señora de Loacel conoció la vida horrible de los menesterosos tuvo energía para adoptar una resolución inmediata y heroica era necesario devolver aquel dinero que debían despidieron a la criada buscaron una habitación más económica una guardilla conoció los duros trabajos de la casa las odiosas tareas de la cocina fregó los platos desgastando sus uñas sonrosadas sobre los pucheros grasientos y en el fondo de las cacerolas enjabonó la ropa sucia las camisas y los paños que ponía a secar en una cuerda bajó a la calle todas las mañanas la basura y subió el agua deteniéndose en todos los pisos a tomar aliento y vestida como una pobre mujer de humilde condición fue a casa del verdulero del tendero de comestibles del carnicero con la cesta al brazo regateando teniendo que sufrir desprecios y hasta insultos porque defendía céntimo a céntimo su escaso dinero era necesario mensualmente recoger unos pagarés renovar otros y ganar tiempo el marido se ocupaba por las noches de poner en limpio las cuentas de un comerciante y a veces escribía a 25 céntimos la hoja y vivieron así 10 años al cabo de dicho tiempo lo habían ya pagado todo todo capital e intereses multiplicados por las renovaciones usurarias la señora lo hacel parecía entonces una vieja se había transformado en la mujer fuerte y dura de las familias pobres mal peinada con las faldas retorcidas y roja en las manos hablaba en voz alta fregaba los suelos con agua fría pero a veces cuando su marido estaba en el ministerio se sentaba junto a la ventana pensando en aquella fiesta de otro tiempo en aquel baile donde lució tanto y donde fue tan festejada ¿cuál sería su fortuna su estado al presente si no hubiera perdido el collar? ¿quién sabe? ¿quién sabe? qué mudanzas tan singulares ofrece la vida qué poco hace falta para perderse o para salvarse un domingo habiendo ido a dar un paseo por los campos elicios para descansar de la fatiga de la semana reparó de pronto en una señora que pasaba con un niño cogido de la mano era su antigua compañera de colegio siempre joven hermosa siempre siempre seductora la de Loacel sintió un escalofrío ¿se decidiría detenerla y saludarla? ¿por qué no? habiéndolo pagado ya todo podía confesar casi con orgullo su desdicha ¿por qué no? habiéndolo pagado ya todo podía confesar casi con orgullo su desdicha se puso frente a ella y dijo buenos días Juana la otra no la reconoció admirándose de verse tan familiarmente tratada por aquella infeliz balbuceó pero señora no sé usted debe confundirse no soy Matilde Loacel su amiga lanzó un grito de sorpresa mi pobre Matilde qué cambiada estás sí muy malos días he pasado desde que no te veo y además bastantes miserias todo por ti todo por ti ¿por mí? ¿cómo es eso? ¿recuerdas aquel collar de brillantes que me prestaste para ir al baile del ministerio? sí pero pues bien lo perdí ¿cómo? si me lo devolviste te devolví otro semejante y hemos tenido que sacrificarnos diez años para pagarlo comprenderás que representaba una fortuna para nosotros que sólo teníamos el sueldo en fin a lo hecho pecho y estoy muy satisfecha la señora de Forestier se había detenido ¿dices que compraste un collar de brillantes para sustituir al mío? sí no lo habrás notado ¿eh? casi eran idénticos y al decir esto sonreía orgullosa de su noble sencillez la señora Forestier sumamente impresionada le tomó ambas manos ¡oh! mi pobre Matilde pero si el collar que yo te presté era de piedras falsas valía quinientos francos a lo sumo fin un cuento de Guy de Maupassant 1884 la parure la parure la parure me Juliet bal Thusí II MUBRE L